1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. Y 1 por 10, 10. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. Y 6 por 10, 60. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. 9 por 10, 90. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. 10 por 10, 100. 1 por 1, 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. 1 por 10, 10. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. 3 por 10, 20. 3 por 10, 20. 3 por 10, 20. 3 por 10, 20. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. 5 por 10, 40. 5 por 10, 40. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. 5 por 10, 50. 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 y 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 10, 10 por 10, 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 y 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 10, 50 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 y 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 y 1 por 10, 10 2 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 10, 90 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 y 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 10, 80 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 10, 90 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 2 por 10, 20 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 y 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 10, 40 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 10, 40 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 y 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 1 por 10, 10 y 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 2 por 10, 20 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 y 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 2 por 10, 20 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 y 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 10, 90 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 y 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 y 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 10 por 10, 100 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8, 8 1 por 9, 9 y 1 por 10, 10 2 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 10, 80 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 9 por 10, 90 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100